La noche es un tema corto porque quiero compartir sobre algo que el Señor me dio a entender, un concepto bien profundo de lo que es las peticiones y las oraciones en unidad o estar de acuerdo. Veamos lo que nos dice en el libro de Mateo 18, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 18, 19 y 20. A mí sí, yo tengo en el teléfono en inglés porque a veces cuando estamos fuera y escucho algo en inglés, ya lo tengo ahí en la mano, pero más me acostumbro en el español porque así voy comparando lo que escucho, si es en inglés y veo que falta o que sobra o cómo se interpreta. Pues la puedes mover. O cambiar. Yo cuando la leo y estoy estudiando, veo tres, cuatro versiones y en inglés por medio. La New King John. Ya, bueno. Veamos que nos dice Mateo 18 y 19. O, perdón, Mateo 18, capítulo 18, verso 19 y 20. Veamos, Millie, si tú puedes leer el 19 y Nelly tú lees el 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pues donde se reúnan dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Ok, ese es Jesús hablando, amén. Cuando nosotros estamos presentando una oración, ¿lo hacemos con qué intención? Es una oración o intercesión. Generalmente se une con peticiones, ¿verdad? Peticiones o esperamos una manifestación, intervención de Dios en forma sobrenatural, porque ese es el ambiente donde Dios se mueve. En lo sobrenatural. Amén. Necesitamos aprender primero a amar de la manera que Dios nos ama. ¿Cómo ve Dios a su creación en general? Al humano, a los animales, a la naturaleza. Igualmente que cómo vamos a ver nosotros en esa comparación, en ese paralelo, si podemos tener cierto, a cierto grado, porque obviamente es mucho más grande e infinito lo de Dios. Pero veamos bajo esta lectura de los versos 19 y 20. Lo que nos dice Mateo primero, en el 19. Si dos de vosotros, nos está dando un número, el número dos. El número dos es el número mínimo, primo, divisible, que a la hora de separarse, ¿qué ocurre? Ocurre en dos enteros, enteros, dos íntegros, completos. Mínimo dos, mínimo dos. Y nos dice que en la Tierra. No nos da una localidad, una ubicación. Dos en cualquier punto de la Tierra. Vamos a estar acá, uno, y el otro pues a la chica. Nos dice dos, solamente, mínimo dos, por supuesto, pueden haber más, en cualquier punto de esta Tierra. Y que estén de acuerdo sobre cualquier cosa que estén pidiendo. Sobre cualquier cosa. Y entonces el Padre lo hará. Ok. Si solamente, y el verso 20 nos dice congregados. Ahí sí. ¿Qué significa congregados? Nos dice dos. Es que estén presentes. Dos o más, dos o tres, y también, no números pequeños, no tiene que ser una multitud. Que sean dos o tres congregados. O sea, que estén reunidos en un sitio. En un lugar. Allí sí, en presencia. Ya pueden ser congregados también por teléfono. También, FaceTime y toda la tecnología actual. Pero congregados, quiere decir, en el mismo momento, comunicándose uno con el otro. Allí, pero, ojo, dice, reunidos en su nombre. No reunidos así porque sí. Vamos a orar en unidad o de acuerdo. Si no dice reunidos en su nombre, es cuando él va a estar presente. El verso 20. Ok. Revisamos al verso 19. Entonces, vamos a analizar lo que dice, si son dos de ustedes, que son dos humanos en la tierra, ya vimos, no importa la localidad. Se pusieran de acuerdo al pedir. Y será hecho por mi padre. Ok. Ese de acuerdo. Vamos a analizarlo un poquito más profundo. Vayamos a Filipenses, hacia la derecha. Pasando los cuatro evangelios, hechos romanos. Galatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2.2. Lucha. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ok. Analicemos este verso. Completad mi gozo. El Pablo está hablándole a este grupo en Filipaí. ¿Cómo es? Filipaí. Filipaí. Ok. Dice que él va a estar muy gozoso si todo esto ocurre, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo, ¿qué quiere decir? Que está en la misma página, tiene un mismo sentir, un mismo parecer. En el mismo pensamiento. En la misma dirección. En el mismo entendimiento. ¿Cierto? Ok. Y luego dice, teniendo el mismo amor. Sabemos que el amor está depositado en nosotros, en nuestros corazones, por Dios. El amor ni siquiera es nuestro. Y no es adepositado de su amor en nosotros. Y nos dice acá, teniendo el mismo amor. O sea, el amor agape. El amor de Jesús. No el amor egoísta, que es el que sale de nosotros. No. El amor de Él. Ya tenemos entonces dos cosas. Que es el mismo sentir, el mismo pensar. El mismo amor agape. Y después nos dice, unánime. ¿Qué quiere decir unánime? Unánime. 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 Pongámoslo en singular. Unánime. ¿Qué es? Un mismo ánimo. Un mismo ánimo, una misma alma, un mismo espíritu, una misma vida. Porque las almas... Un mismo camino. Un mismo... Camino. Camino. En el tuyo dice camino, ok. No, no, yo digo. Ah. Porque el unánime quiere decir estar como una sola, un solo cuerpo. Una sola ánima. Una sola. ¿A qué te refieres? Ánima. El alma. Un mismo alma. Así es. ¿Te puedo leer mi versión? Sí, claro. Dice, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. En alma. Una sola alma. ¿Por qué? En la creación, ¿qué fue lo que creó Dios? Creó las almas vivientes. Una misma alma. Y a esa alma viviente es que somos llamados después humanos. Pero eran llamados en el Antiguo Testamento al principio almas vivientes. Entonces, sí. Entonces, por eso, una misma alma, una misma vida, porque le sopló y le dio la vida a esa alma. Y se hizo alma viviente. O sea, que antes éramos espíritus solamente, no había alma, pero había cuerpo. Cuando se creó el cuerpo, ahí vino el alma. No exactamente, no nos dice de la separación en la Biblia. Solamente nos dice que cuando fueron creados, éramos llamados almas. Cuando creó al hombre, éramos almas vivientes. O sea, que cuando Dios crea el cuerpo y él deposita el alma, como Dios lo llamaba, no lo llamaba humano, no lo llamaba hombre, lo llamaba alma. Así es. ¿A esto se refiere? 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 Alma viviente. No, era ya el hombre, era ya Adán. Alma viviente. Adán. Adán, el humano. Adán, el humano. Y bueno, y después nos dice entonces una sola alma, unánime, sintiendo una misma cosa. Al sentir una misma cosa, es un mismo propósito, un mismo enfoque. Ahí viene un mismo camino, Nelly, en lo que tú decías, sintiendo una sola cosa, porque lo que tú sientes es lo que te va a mover, a motivar, a llegar a un punto donde quieres llegar. Ese es el enfoque, ese es el propósito y el camino. ¿Amén? Entonces, estamos viendo que tenemos el pensamiento o entendimiento, tenemos el amor en el corazón, que nos envuelve en una sola alma o vida, y todos con un mismo propósito. ¿Ok? Ahora vayamos a Primera de Corintios, 1.10. Corintios hacia la izquierda, ya la pasamos. Primera de Corintios 1, capítulo 1, y verso 10. No sé si más. Primera de Corintios 1.10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Nos está diciendo aquí Pablo que, considerando primero estos verbos, que es el hablar, todos tenemos que hablar una misma cosa. Hablar, ¿qué quiere decir? Declarar. Estamos declarando, estamos profetizando si hablamos la palabra, ¿verdad? Entonces, hablamos en el mismo sentido, y que no haya divisiones. La palabra división. ¿Qué vemos aquí? División. ¿Cuándo hay divisiones? Dos visiones. Así es. Dos. Dos visiones. Cuando hay más de una, es cuando hay divisiones. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, regresando al mismo verso 10, dice, y que no haya divisiones en vosotros, sino que estéis unidos perfectamente, en una misma mente y un mismo parecer. ¿Esto yo decía al final cómo? Decía que se mantengan unidos en un mismo pensar. Y en un mismo propósito. Y en un mismo propósito. Un mismo propósito. Una misma mente, un mismo parecer, un mismo propósito. Perfecto. Ahora, en el griego, esta manera de expresarse, que estéis unidos perfectamente, nos está diciendo que estemos entrelazados. Porque cuando uno está tejiendo, vas uniendo la hebra, o la lana, o el hilo, se va uniendo y se va tejiendo, se va entrelazando. Un tejido, todo es parejo, porque todo está formando un solo cuerpo, todo está hecho para un solo propósito, todo es, en este caso, es un solo color, todo es la misma hebra, el mismo material, para servir para un solo propósito, con una sola intención. Cuando se abre, cuando se abre, se quiebra, se rompe, se divide, ¿qué pasa? Si acá tiene una rajadura o un corte, ¿qué pasa? Se empieza a destruir. Se empieza a destruir, entra el aire, ya no hace, ya no funciona para su propósito. No cumple el propósito que tenía. Amén. Amén. ¿Cómo comparamos esto con la oración? Cuando estamos trayendo una petición de alguien, ponte, en el caso, voy a usar tu ejemplo, Nelly, ¿sí? Si no te importa. Nelly, cuando pide la oración para la entrevista de su nieta, abre arriba, hija. que, bueno, que salga bien, que ella esté calmada, que entre con paz, tranquila, confiada y que consiga el propósito por el que está haciéndose todo este papeleo. Obviamente, ¿a quiénes les va a afectar directamente ese propósito, esa idea? Obviamente a los que están relacionados con Nelly o con su familia, ¿verdad? Sí. Ponte que ninguno de nosotros somos familiares de Nelly. Y escuchamos y decimos, ok, siento compasión en mi corazón y yo te voy a apoyar. Vamos a apoyarla en esa petición. Pero la manera como va a afectarme a mí es más ligera. No va a penetrar en mi sistema. No va a cambiar mi modo de sentir. No me va a afectar el corazón. No va a cambiar mi modo de vivir de ese momento. Porque no lo estoy recibiendo como debería recibirlo, como estamos analizando. El estar en unidad significa eso. No divididos. Unidos. Así como lo que estoy poniendo de ejemplo de mi chompa. Con sentir que es nuestro, es tu carne. Tienes que sentirlo en tu corazón por el amor a la pegue que Jesús ha depositado en ti. Jesús tiene compasión igualmente de todos por todos y tiene su amor para todos, por igual. Entonces, ¿por qué yo voy a sentir más por Nelly si es mi hermana? Si no lo fuera. Mi posición, tengo que pensar para eso que estamos aprendiendo, para eso que estamos analizando. Porque la mayoría de nosotros cuando no nos atañen internamente tan directamente, lo tomamos más ligero. Y después que terminamos la oración, salgo de aquí, me voy a mi casa y sigo con mi vida tranquila. Y no me acuerdo más de la petición de Nelly. Right, porque no te afecta de la misma manera como le afecta la vida a Nelly. Amén. Bueno, es que ahorita se me viene que cuando, antes de que uno haga una oración y se comprometa. Porque uno se comprometa, sí, sí, yo te ayudo, yo oro por ti. No, pero eso ya depende de cada uno. De eso uno debe enterarse de qué se trata realmente para simplemente no ser ligero. Ya, casualmente. La ligereza es la que trae lo que tú dices del olvido. No sale por esa fuerte. La ligereza de dos cosas. Primero que la petición no es clara, como tú dices. Entonces, si no tienes entendimiento de lo que es, no puedes profundizarlo a tu vida, a tu sistema. Adquirirlo como si fuera parte tuya. Porque ese es básicamente el fundamento. Tenemos que tener la petición. Si vamos a participar apoyándolo de acuerdo en unidad, tenemos que recibirlo como si fuera nuestra. Esa es la unidad. Bueno, pero es difícil. Es difícil. ¿Cómo llegas allí? Esa es la pregunta. Conscientemente. Entonces, vamos a verlo en un ratito. Conscientemente tenemos que hacerlo. Así como cuando caminamos en el Evangelio. Conscientemente tienes que agarrar tu Biblia. Porque si no, como no tenía costumbre hasta ayer, ¡Uy! Te olvidas. Conscientemente, no. Ya agarré, tengo que llevar esto, tengo que llevar lo otro. Así, 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 así. Conscientemente haces tu lista. Igualmente. Conscientemente hasta que después ya es inconsciente, ya es normal en tu vida. ¿Ok? Veamos en primera... Formas un hábito. Así es, formas el hábito. Yo, acabamos de leer 1.10, ¿verdad? De Corintios, sí. 1. Entonces, estamos analizando el estar de acuerdo y unidad como una sola cosa. Esa profundidad del entendimiento. La unidad que nos muestra el Señor aquí es el equivalente a 1. 1 indivisible. Ser 1. Este concepto es bastante profundo. Entonces, lo que nos dice es cuando tu hermano, tu hermana, presenta su petición en oración, tú y ella, y quienes más estén participando en esa oración deben tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo deseo, y hacerlo tuyo, que es lo que estábamos hablando. ¿Ok? Vayamos a 2 Corintios 13.11. María Isabel. ¿3 o 3? 13.11. 13.11. En fin, hermanos, alegrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Amén. Amén. Ser mis que sean de un mismo sentir, nuevamente. Nos dice, en la versión que tengo dice, Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, se de un mismo sentir, y vivan en paz. ¿Qué es lo que nos une como hermanos en Cristo? Su amor. Ya lo vimos. Su amor haga pediposito en nosotros. Tenemos que sentir su amor para que vivamos consciente de que lo portamos, de que cuando nos juntamos con nuestros hermanos en oración, lo estamos compartiendo. Amén. Ahora, para ayudarnos a entender esta situación de cómo entro allí, cómo llego a donde debo llegar, pregúntate, ¿siento lo mismo? Viene Lucho a hacer una petición. ¿Siento lo mismo que él está sintiendo esa necesidad o ese interés para resolver la situación que sea? ¿Cuánto me interesa? ¿Cuánto afecta mi corazón o mi vida? ¿Me integro entonces con espíritu? Si las respuestas son positivas, poco a poco voy a ir entrando a donde tengo que llegar. Mi integración va a ser con espíritu, mente y corazón. O sea, que estás hablando de una preparación ante la imperfección. No es solamente... Está definiendo el amor al próximo, macho. Eso fue algo bien grande que yo misma no entendía, no lo había visto, nunca así, nunca he escuchado de nadie hablar del tema. Y hace dos semanas atrás, cuando estaba en oración, el Señor me lo revela. Y me ha sacudido porque te digo que era una cosa... ¿Cómo, cómo hacemos las oraciones tan ligeras? Por eso no son efectivas. Porque dice, cualquier cosa que pidas... No vienen del corazón. Cualquier cosa que pidas de acuerdo. Solamente dos que estén de acuerdo. Solamente dos. Así haya diez en el grupo. Pero con solamente dos que hayan... Que estén de acuerdo realmente en este nivel... Niños de nivel con todas esas cosas. En esta profundidad... ¡Wow! Dios Padre... ¡Jisus! Hace las cosas. Eso es lo que... Eso es lo que me ha revelado. Eso es lo que estoy compartiendo. Eso es... Nunca antes lo había visto así tampoco. O sea, no es... Estás hablando... Amén. Estás hablando que se necesita una preparación. En el sentido de no prepararte en qué vas a decir ni nada. Sino una preparación interna. Una preparación mental. Una preparación en... En cómo... Con qué actitud acercarte ante Dios para poder interceder, para poder orar. Y estar en común acuerdo con aquella persona que te la ha pedido, que supuestamente está en ese sentido. Amén. Bueno, si te puedes empezar, ahorita puedo poner preparación interna para interceder. Y la palabra interceder también te va a entender que es de adentro. Como que... La intercepción es hacer una petición por alguien más. Básicamente. Eso es lo más simple. Pero la posición para esa intercepción llega al mismo punto de vista. Intercepción o el apoyo de la oración llega al mismo punto de vista. Fíjate, ahí que interesante. Y no estoy cambiando el tema. Porque... Pero... Y yo me... Mientras tú hablabas acerca de que son... Son... Uno. ¿No es cierto? Es una visión y son uno. Y esto lo puedes llevar aún más allá. Y yo me preguntaba, mientras tú hablabas, yo me preguntaba... ¿Y cómo se aplicaría esto en el matrimonio? Porque... La palabra te dice que ya no son dos. Sino ahora son uno. Y también se aplica. Tiene la misma aplicación. Exactamente la misma aplicación. Lo acabas de decir. Yo no la había aplicado para el matrimonio, pero... Tiene la misma aplicación. Gloria a Dios. Voy a cortar eso.